buenas gente estamos en mario power tennis es un juego como estáis viendo es un juego de la game boy tiene bastantes años pero para mí es un juego muy muy bueno aún así aunque sea de la game boy sea muy antiguo yo lo jugué hace años y tal y para mí ya os digo de los juegos de la game boy es de mis favoritos si es verdad que no es muy largo es más bien cortito y tal me llevará un par de capítulos y tal pero bueno es un juego que yo le tengo bastante nostalgia y que por eso quería bueno por eso quería y por eso lo estoy grabando porque me apetecía rejugarlo tal y tenerlo aquí en youtube de colección no es posible que suba juegos de la game boy tal más adelante a lo mejor algún pokémon o alguna cosa si es verdad que de la game boy no no he jugado yo a muchos juegos o sea yo tenía la game boy cuando era pequeño y tenía pues tres cuatro juegos y son básicamente los pocos juegos que conozco no no tengo más de que voy pero sí que me gustaría subir algunos que he jugado y tal de la game boy no que están bien obviamente esto tiene sus años y no se puede esperar una calidad gráfica ni una jugabilidad aquí fuera de serie pero yo os digo este juego lo podéis bajar en emulador que es como lo estoy jugando yo y realmente merece la pena juego vamos a darle para este lo tenía que lo estuve probando y tal y es el guardo lo estoy jugando sin música no sé si pondré música yo de fondo o algo porque es que el volumen está muy alto el volumen está altísimo y tal y no me apetece prefiero jugarlo sin música y poner yo la música de fondo o algo vale podemos elegir el tío o la tía si elegimos el tío tendremos en dobles por ejemplo en la compañera de tía y si elegimos la tía pues tendremos al tío obviamente yo voy a pillarme el tío tienes un chico sí que mano usas izquierda o derecha soy diestro elegimos la derecha dificultad normal no fácil lo normal la putada es que no se puede poner difícil y creo no pero ya os digo los rivales y tal a ver de juegos de tenis como estáis viendo la dificultad y tal hay rivales que son realmente complicados hay una especie de poderes que hay que son los golpes especiales que bueno que son como disparos raros creo que hay un juego de la switch de esto que está que es como un remei o algo así me parece quieres cambiar el nombre sí vale dónde están aquí dónde está la de aquí coño he puesto una en el pade el pade a adamantium no me cabe no imagino que no pues así mismo correcto buenos días se me apaga los cigarros coño voy a entrar no que estoy en bolas todavía está durmiendo ese suyo estará en coma ayer fue su primer día en la academia y se pasó entrenando bueno os digo hay varios tipos de liga aquí en la academia por ejemplo tenemos la liga alevín la liga juvenil y la liga profesional tenemos que ir derrotando a distintos oponentes y vamos subiendo posiciones una vez subamos posiciones que lleguemos al segundo puesto de la liga profesional nos dan la participación en el open isla que es un torneo de tenis ya entre varias academias o sea nosotros representaríamos a nuestra academia y bueno y ya ganando el open isla tendremos acceso a a una serie de torneo especial no que de momento no voy a decir de qué tratar y tenemos las ligas y todo esto tanto en individual como en dobles de momento empezaré por individuales yo creo ya se ha despertado ha sido todo un logo que aguantar es el famoso entrenamiento especial de la academia para la academia es donde estamos nosotros así se llama nuestra escuela de tenis estaba tan agotado que te fuiste directo a la cama verdad en fin te recogeré tus cosas pero no te acostumbres hostia tenemos chacha la verdad es que recibir esa paliza de entrenamiento como bienvenida no hace gracia bueno en este juego hay bastante diálogo a mí me gusta ir hablando con la gente y tal interactuar me hicieron lo mismo a mí cuando entré rendiste al máximo es lo que espero de alguien que va a ser mi compañero a qué esperas levántate de una vez pero vamos a levantarnos o es que acaso no sabes dónde te encuentras claro que lo sé eso es la residencia de la academia de tenis has venido aquí para perfeccionar tu tenis y ayer fue tu primer día ya sabes cómo me llamo de tina te llamabas no creo tiene así recuerdas quién soy mi compañera veo que lo ha recordado después de recibir ayer el entrenamiento especial te desmayaste y armaste un revuelo pues que poca resistencia tengo no parece que lo ha recordado estaba un poco preocupada pensé que habías entrado en coma me imagino que tendrás hambre no la verdad que no parece que el hambre te ha borrado la memoria que pasa tengo a ver porque ella rodilla cámbiate de ropa y vamos al restaurante a por lo visto si ella dice que tengo hambre tengo hambre esta es la residencia el lugar donde nos alojamos vale aquí se puede venir creo que a guardar partida me parece pero bueno esto puedo guardar manualmente pues por si quiero acabar el día me parece y elegir si quiero jugar dobles o individuales aunque el nombre puede sugerir un lugar pequeño no te sorprende lo grande que es verdad desde afuera va a hacerle que sí pero bueno no me sorprende no me extraña cuando viniste ayer no tuviste tiempo para fijarte como todos los alumnos de la academia viven en la residencia el sitio es bastante grande venga vamos al restaurante academias de tenis así como ésta existirán y de paso a ver si me invitas sí claro te jode yo te enseñé ayer dónde estaba así que tú primero espero que no te pierdas vale sabemos dónde está quieres que te acompañe hasta que te acuerdes del camino si venga de acuerdo pero que no tenga que durar mucho encima con exigencias sabes en marcha venga tenemos que ir al restaurante está aquí al lado es esto no tiene más misterio eso es este es el restaurante como ves no está tan lejos estoy muerta de hambre vamos a comer ya a ver que tienen de comida qué raro todo vacío eh no hay nadie en el restaurante es la primera vez que veo algo igual que habrá pasado dónde se ha metido la gente parece que hay espías en la academia unos saboteadores espías te refieres a los que causan destrozos hablan de jugadores enmascarados que fueron derrotados por alex hace tiempo fueron derrotados así que el alex ese los ganó alex es un bueno no sé si es un alumno pero es un antiguo alumno o algo así no sé si es que el capitán de la academia o no sé una cosa extraña o entrenador de los alumnos era un jugador de tenis que bueno que ganó un par de open islas y tal de esos y por lo visto los jugadores enmascarados estos les gusta jugar contra el campeón de la academia bueno valvín el campeón del open isla parece que ahora quieren tomarse la revancha jugadores enmascarados un partido de revancha derrotaron a kevin y mark y ahora van a por alex kevin y mark creo que son otros antiguos alumnos o algo así y parece que ha aceptado y cuando fue eso no hace mucho todos se han marchado para ver el partido ya entiendo gracias será una buena oportunidad para ver el juego de alex creo que es en el poder la voz creo que es en la pista central voy a acercarme a ver si quieres pasarte después vale me pasaré pero hasta luego vale ya tenemos movilidad vamos a hablar con la gente porque dice supongo que conocerá conocerás a les si se convirtió en el número uno tras enfrentarse con kevin y mark era la época doblada de la academia pero desde que dejaron la liga profesional el tenis de la academia ha perdido fuerza para eso estoy yo para hacer que vuelva a cogerla si quieres ir a la pista central camina en sentido contrario a la residencia y toma el camino de la derecha vale ahora iremos para allá y este no me deja hablar tengo que acercarme más a ver qué tienes para mí y esos jugadores enmascarados son muy fuertes no lo sé si alguien que derrota a kevin y amar y amenaza a a les no es normal pero tratándose de a les no hay nada que temer por algo ha ganado varios torneos consecutivos del open isla o sea era el jugador estrella aquí de la academia y ahora ya os digo creo que es como una especie de entrenador de alumnos o algo así a ver por las escuelas no me deja pasar por ahí tengo que darme toda la vuelta otra vez a ver yo me acuerdo un poquito de la historia y tal hombre de los diálogos y eso no pero de la historia y de que iba y eso sí me acuerdo y ya os digo para mí de los mejores juegos que he jugado de la game boy a ver no lo consideraría tan bueno como los juegos de pokémon porque tienen más lore más no sé más largos tiene más de la más libertad sabes para mí yo creo que los de pokémon son los mejores juegos de la game boy pero luego iría este es de es un juego de mario aunque no lo parezca es de va de mario vale ha dicho camina en sentido opuesto a la de a la residencia o sea por aquí no pista no está es la pista de enseñanza aquí más adelante podemos practicar varios desafíos y tal no que nos ayudan a mejorar el tenis es decir los golpes especiales a lo mejor subimos habilidades tenemos por ejemplo efecto lateral potencia golpe cortado golpe dictado o sea tenemos varias habilidades en varias ramas alex ha sido derrotado ha perdido al final quienes serán esos jugadores enmascarados deben de ser muy fuertes pues se han tomado la revancha al final si esos jugadores participaran en el open isla no tendríamos ninguna posibilidad de ganar alex no es de los que se arrugan por una derrota pero ha sido un duro golpe los jugadores enmascarados la chica no llevaba máscara pero ocultaba su cara con un velo si no fuera porque llevaba ropa de tenis parecería una princesa de las mil y una noches bueno los jugadores enmascarados obviamente si no lo sabéis son mario pitch y bueno toda la gente está del mundo de mario no y de la princesa está que está hablando es la pitch que más adelante sí sí ganamos el bueno primero tenemos que llegar a la liga profesional ser el número uno o el número dos lograr la participación en el open isla ganar al open isla y luego haremos un torneo con mario que ya el nivel ahí es jodido y es difícil de otras formas el open isla también es complicado ha sido también un duro golpe para mí ver cómo ales y los entrenadores perdían contra los enmascarados a ver van enmascarados por el tema de que no quieren porque si se presentan así tal cual y lo reconocen pues por lo visto todo el mundo va a querer jugar contra ellos y no y o sea son muy exclusivos sólo quieren jugar contra contra la élite por cierto no viste el partido no todavía no me explico cómo pudo perder ales y frente a mis ojos aquellos jugadores tenían un estilo increíble y menudos golpes pegaban tenían pinta sospechosa pero ales parece que los conocía tienes alguna idea no tengo ni idea he oído que era un partido de revancha aunque no lo parecía no hay duda de que ales los conocía que estará pasando bueno este primer capítulo va a ser bastante de diálogo yo creo los enmascarados en los enmascarados entraron con ales en el despacho del director parece que iba a recibirlos fui a llevar zumo pero al desapareció en la entrada y no me dejó mirar dentro me sabe yo vaya a espiar esto es muy sospechoso esto es muy extraño es cierto que unos jugadores enmascarados han venido para derrotar ales si eran jugadores que se habían enfrentado ales en el pasado también lo debían haber hecho con kevin y los demás pero parece que ellos no se acuerdan no son jugadores de las otras escuelas de tenis que participan en el open isla no es inconcebible que jugadores que puedan derrotar ales no participan en aquel torneo quienes serán porque los otros entrenadores no han podido hacer nada como ales parece que los conocía después del partido kevin fue hablar con él de que hablarían bueno aquí por lo que yo recuerdo me acuerdo que en los diálogos muchas veces se trataban como si fueras gilipollas es decir si te enfrentabas a uno decía va vas a perder eres muy malo eres un principiante y el otro te gana y cuando ganabas te hacías líder todo seguían diciendo va has ganado de suerte sabes cuando les hablo con kevin y los demás se les veía satisfechos que es lo que les dirían la identidad de los enmascarados si se lo preguntamos a kevin seguro que sabe algo vamos a ver a kevin si sabes algo dímelo cuéntamelo todo cuidado se me a ver voy a cerrar un segundito la ventana esa vale vaya se marchó va siendo hora de que yo también vuelva al trabajo esta es la secretaria imagino vayamos a ver al director seguro que sabe quienes son esos misteriosos jugadores enmascarados adelante ve tu primero al despacho del director bueno esto es para más bien para enseñarnos un poco dónde está todo esta estrella que veis aquí es la entrada al mundo de mario una estrella de piedra una misteriosa atmósfera rodea el lugar aquí a la derecha tenemos la esta como se llama a ver vamos a entrar coño kevin tú lo sabes cierto bueno teníamos que ir al despacho esto es la escuela de práctica o algo así para los golpes especiales mira ese es kevin el de la izquierda y no hace falta que me grites porque no queréis contarnoslo si lo sabéis esto mark mark es el pelirrojo no alex nos ha dicho que no soltemos prenda que se traerá entre manos para hacer eso entiendo que quieran ocultar su identidad con una máscara pero por qué con nosotros ni idea que hacemos mark el otro pasa del tema no quieres hablar del tema a pesar de que nos dijiste que te ayudáramos con el temario del tenis son dos cosas completamente diferentes son dos cosas completamente diferentes alex nos lo ha pedido por la academia si no nos quieres decir quiénes son nos ayudaremos apañeras la vosotros tres no sabemos nada del nuevo temario del tenis pero si no nos ayudáis las cosas se van a complicar en ese caso y si lo dijéramos en secreto solo a los entrenadores en circunstancias como estas creo que alex estaría de acuerdo se lo va a decir bis 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 como es más es mario no me digas es más ni una palabra más bueno esto yo creo que te da a entender quién es no porque es más y el juego es de mario o sea tú cualquier persona yo creo que ya aquí lo pillaría cuidado con irse de la lengua nada de decirlo en voz alta ciertamente si se trata de ellos mejor no decir nada ahora entenderéis lo de las máscaras y lo de mantener sus identidades en secreto lo entiendo perfectamente si ahora lo entendéis pero antes que os quejabais será mejor mantener en secreto quiénes son a partir de mañana los entrenadores de la academia van a estar muy ocupados vale tenemos podemos hablar con estos siempre he admirado su estilo de juego y el que ha desplegado para derrotar alex ha sido toda una exhibición queréis saber la identidad de los enmascarados sí sé que queréis saber quiénes son tanto como el que más pero me temo que no puedo decirlo sé ya sé quién son o sea no te hagas la interesante sé quiénes son no me digáis que habéis estado escuchando nuestra conversación aún así no hemos dicho ningún nombre no tenéis por qué saber quiénes son veo que veo en vuestras caras que habéis escuchado todo lo que hemos hablado hace un rato si os convertís en jugadores de máximo nivel podéis saber quiénes son los jugadores que se gustan bajo la máscara ya lo sabemos o sea es mario pitch y todo el rollo vale vamos a ir a a ver esta que dice si esos jugadores participaran en el open isla contigo ya he hablado no vale aquí tenemos lo que hemos dicho la entrada al mundo de mario para hacer el torneo las veces que queramos una vez lleguemos y aquí tenemos la liga la liga profesional pero no nos dejan entrar esta es la pista central y ahora no hay nadie claro aquí es donde estaban que teníamos que haber venido si quieres ver al entrenador Kevin mejor que vayas al centro de prácticas vale ya hemos hablado con Kevin de todas formas no nos habrían dejado entrar tampoco a ver el partido los enmascarados vinieron a retar a los mejores jugadores de la academia no solo derrotaron a Kevin y los demás sino también a Alex ha sido un duro contigo he hablado ya no no recuerdo aunque perdió Alex parecía divertirse jugando contra los enmascarados por qué será es un colega qué te cuentas tú Alex no es de los que contigo ya he hablado lo que pasa es que ahora están separados no antes estaban todos juntos vale este es el edificio principal donde está el despacho del director y todo esto qué te cuentas me sorprendí mucho cuando esos jugadores enmascarados vinieron a visitar a Alex sobre todo porque se fueron sin quitarse la máscara en ningún momento tú eres Adam que llegó a la academia ayer verdad puedo ayudar de algo sí los jugadores enmascarados el director acaba de ir a despedirlos bueno pues nada ahora hablaremos con el director si podemos claro no recuerdo si se podía a mí como veis me gusta hablar con todo el mundo a ver qué me cuentan qué tipos más maleducados no se han quitado la máscara ni en presencia del director he buscado a esos jugadores enmascarados en la base de datos pero no me salió nada claro pero si no sabes a quién estás buscando cómo te va a salir o sea es que no tiene sentido me pregunto qué clase de jugadores serán que ni siquiera están en los ordenadores vale yo lo que sí que recuerdo del juego es que la traducción no estaba muy bien en algunas partes o sea querían decir un nombre y a veces decían otro el despacho del director está aquí arriba a ver si está por ahí aquí tienen la sala de trofeos copa de campeón de individual de campeón múltiple de individuales del open isla Alex o sea ganó el open isla y también la ganó en la modalidad de dobles con su compañero Harry copa del subcampeón de individuales de la anterior edición del open isla axel y esta es la de dobles no axel y tory axel y tory bueno axel es un personaje bastante importante es decir es el creo que es el número uno de la academia actualmente y vamos a enfrentarnos a él más adelante despacho del director a ver si está aquí no no está como veis la academia es simplemente esto que hemos visto o sea este despacho las pistas de tenis y poco más no tiene más misterio vamos por aquí abajo creo que aquí estaba el director abajo del todo si no me equivoco correcto con ese es kevin yo creo tú eres adam el nuevo alumno que empezó ayer verdad y tú debes de ser tina este es kevin creo hola veo que estás con tina ah no este es ales no kevin es el otro con el que hemos hablado entonces este es el que acaba de perder el partido no el otro qué te pasa tina te veo un poco alicaída más que alicaída yo diría que está un poco decepcionada decepcionada os pica la curiosidad por los jugadores enmascarados una lástima ya se han ido estoy muy contento de que me hayan visitado cuando pensaba que ya no volvería a verlos vienen a visitarme estoy que no quepo de la felicidad sé cómo se siente ales yo también me siento muy feliz porque me hayan visitado están aquí haciéndose los interesantes todos eh mucho hablar mucho hablar se puede saber quiénes son no los has reconocido cómo voy a reconocerlos si llevaban una máscara tan famosos que se les reconocía hasta con máscara quiénes serán aunque los vieras en el partido no los sabrías hombre si los ves en el partido yo creo que sí me gustaría decírtelo pero cuando pienso en ello algo me dice que me calle qué mal ha sonado eso no si no hubieran querido ocultar su identidad no habrían venido sin máscara sí supongo que sí eso es se pusieron una máscara para ocultar su identidad les preocupaba que se hubiera armado un revuelo al saber quiénes eran nosotros sabemos quiénes son así que qué mal nos da no si se quieren hacer los interesantes que se lo hagan me duele no poder decir quiénes son pero las cosas son así existe un método para saber quiénes son y os lo diré ¿os basta con eso? sí nosotros llegamos a ser tan fuertes que ganamos que ganamos el open isla es lo que están esperando si lo ganáis seguro que los veréis así que queda un largo camino hasta eso bien preparémoslo todo tal y como nos han dicho muy bien esto nos va a mantener ocupados a partir de ahora no queda mucho tiempo para la próxima edición del open isla así que tendremos que esforzarnos bueno esto no hay contrarreloj ni nada o sea tú puedes hacerlo cuando te dé la gana que va a salir igual a vosotros también nos desesperan días duros descansad por hoy y preparados para preparados para mañana bueno en este capítulo no creo que tengamos nuestro primer partido de tenis ni nada qué está pasando tendremos que ganar el open isla para saber quiénes son seremos capaces de hacerlo fácil hombre te veo muy optimista me ha pegado una hostia bien ya tenemos un objetivo hay que esforzarse por conseguirlo qué mal qué pasa todavía no he comido tengo un hambre terrible yo no pago bueno venga vamos a comer después de todo lo que ha pasado hoy al final no he podido entrenar que estarán tramando los entrenadores parece que han construido una máquina para el entrenamiento de mañana cierto si yo no sé nada tú menos yo soy el más tonto aquí veremos cómo se presenta el entrenamiento mañana por cierto lo olvidaba estaremos en clases diferentes a ti te toca la liga levin la liga levin es la más baja por encima está la juvenil y la profesional si llegamos a la liga profesional podremos participar en el open isla tendremos que ponernos las pilas vale ella está en la liga juvenil la del medio me ha entrado sueño así que me voy a dormir que descanses se ve un poco mandona lo olvidaba como a ti eso de levantarte pronto no se te da muy bien iré todos los días a despertarte por mí bien no sé por qué se para ahí el personaje dice que sí así a nadie porque no hay nadie al día siguiente buenos días buenos días tira mira estoy levantado parece que hoy no te has dormido qué emoción veo que tienes todo listo para el entrenamiento hoy empiezan en serio será duro pero nos esforzaremos sí pero voy a hacer individuales te preocupa el entrenamiento especial a pesar de lo que has practicado no en serio que no te preocupa pues bien que tendría que hacerlo qué vas a hacer hoy qué tal un dúo de dobles espérate porque se me ha ido el ratón no vamos a hacer individuales tienes mucho valor para jugar a individuales en tu primer día de la academia confía en mí por ser tu primer día espero no arrepentirme luego un segundito y yo aspiro a la liga profesional tanto en individuales como en dobles y más vale que tú pienses lo mismo no me pongas esa cara si has entrado en la academia deberías aspirar a la liga profesional aspiramos a ella es en la pista de la... un segundo es en la pista de la liga Levin en el camino que va al restaurante a la izquierda voy a entrenar venga vamos a ir a entrenar academia de tenis a la altal bueno yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí ¿eh? ¿qué te cuentas? en el entrenamiento de la academia no basta con ir a clase todos los días también hay que practicar con las máquinas del centro de prácticas que eso es lo que haremos yo creo que para el siguiente para subir de nivel necesitas 15 puntos de experiencia para que Tina suba de... ah vale esta tía te dice lo que te falta para subir de nivel tú cuando subes de nivel puedes elegir si subes tú tu nivel o sube tu compañero el nivel yo creo que es importante subir del nivel a los dos tanto a ti como a la otra porque imagínate que tú eres muy bueno pero la otra es nivel cero es una paqueta y al final estás jugando con... yo que sé con un equipo que es más o menos difícil y si dices tú soy muy bueno y tal pero si no tienes un compañero que te apoye que es malísimo que no recibe los golpes que los da muy mal que se come todos los servicios perdidos todo estás perdido por eso os digo que es muy importante también darle puntos al compañero yo lo que suelo hacer es que en el modo... bueno cuando juego en modo individual solitario y tal me doy los puntos a mí cuando juego partidos en dobles se los suelo dar al compañero en este caso la atina esta y bueno gente vamos a guardar aquí la partida a ver elegir golpe especial de momento no tenemos golpe especial estado... aquí nos dicen potencia, control, efecto lateral y velocidad estas son las... las características que tenemos como... como jugadores que bueno de momento las tenemos bajas y estos son de... puntos del golpe especial a medida que vayamos subiendo por ejemplo efecto equilibrio tal desbloquearemos un tipo de golpe especial y otro no sé cuántos hay realmente así que por eso es importante eso se sube en las máquinas de entrenamiento que más tenemos por aquí a ver estado, posición bueno aquí de momento no nos sale nada porque no tenemos gran cosa tenemos Liga Levin, Liga Juvenil y Liga Profesional, Open Isla y luego ya lo de... el torneo de Mario eso sería todo el juego esto de diccionario salvo a pantallas creo que no lo he usado en mi vida que más hay aquí prácticas, bueno aquí te dice el tipo de prácticas que hay que creo que había dos prácticas de la red, vale no, esto es la sala de... al fondo a la derecha en fin gente, vamos a guardar por aquí el primer capítulo y poco más nos vemos en el próximo